Bienvenidos a 10 TV, hoy estamos en la sede de Blooming Y en rueda de prensa el defensor Maximiliano Ortiz aseguró que no estuvieron atentos en las jugadas a balón detenido Así Guavirá le convirtió dos goles Los goles que no han hecho, como decís vos, de pelota parada, por ahí pasó por una parte que no estuvimos atentos Creo que ellos la tenían bien entrenada, como íbamos a marcar nosotros Creo que fue mérito de ellos también, ¿no es cierto?, de la forma que han practicado las pelotas paradas Mientras que Cristian Coimbra indicó que se perdieron dos puntos valiosos de local Ahora van en busca de su primera victoria ante Universitario de Sucre Sí, creo que necesitamos, ¿no?, para sumar en la tabla, creo que ayer se perdió dos puntos de local Y sabemos que para reponer eso hay que ir a sacar puntos de afuera En el fútbol es así, ¿no?, a veces no te acompañan los resultados Pero hay que seguir trabajando para eso, ¿no?, tenemos que salir nosotros mismos de eso Y qué mejor que hacerlo el día jueves Pero los celestes saben ganar en el Estadio Patria En su última visita retornaron con los tres puntos Y eso hay que seguir con esa racha, diría yo, con esa predisposición más que todo de visitante Estar bien metido, concentrado más que todo en los 90 minutos en los que adicione el árbitro Entonces yo creo que hay que meter desde un comienzo, ¿no?, para no dejar opciones y tratar de concretar todas las que tengamos Desde la sede de Blooming, esto fue 10TV